Y que señalemos con toda precisión y toda claridad todo aquello en lo que no estemos de acuerdo. Y seremos férreos y firmes opositores, con conocimiento de causa. No estaremos aquí inventándonos nada. Pero queremos abocar mucho más el esfuerzo a lo creativo, a lo propositivo, a todo aquello que beneficie a los ciudadanos. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Y es en ese sentido que el Grupo del PAN retomamos y actualizamos varias de las cosas que ya habíamos preparado al inicio de la campaña. Ya habíamos dejado claro por dónde iba la tarea de acción nacional. Y hoy desde acá, uniendo nuestros esfuerzos, queremos hacerlo así. Y en lo que toque al Grupo Edilicio, ya lo hemos manifestado. Seguramente en muchas ocasiones estaremos de acuerdo con el Movimiento Ciudadano. En otras no estaremos tan de acuerdo. En otras estaremos apoyando al PRI y en muchas otras no estaremos seguramente apoyando lo que el PRI proponga. Y seguramente también todas nuestras propuestas, una mayoría serán apoyadas y también estamos de acuerdo. Estamos conscientes. Estamos conscientes que otras van a hacer uso de su mayoría. Y ahí también sabemos que así es el juego democrático. Pero la razón, espero que siempre nos asista. Y así estaremos trabajando. Decimos al inicio del trabajo de equipo, lo que le dará resultados a Guadalajara. Y hoy los que estamos aquí, estamos obligados para que con nuestra madurez y experiencia que todos tenemos, pues le vaya bien a la ciudad. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!